Hola amigos, ¿cómo están? Soy Antonio León y esta vez tenemos la cara del jugador Thierry Henry de Francia. Comencemos. Recuerden que este jugador lo hemos creado de cero. Jugador clásico, selección francesa Arsenal Barcelona, Red Bulls de New York. Lamentablemente no tenemos el call name. Bien, básica le puede poner la edad que quieran. Si ustedes quieren tener por mucho tiempo en su liga máster, póngale una edad más joven. Si no, póngale la edad real que sobresalió, que fue la edad de 24, 25 años. Posición natural, centro delantero, aunque se acomoda muy bien, se adapta muy bien en todo el frente de ataque. Acá le ponemos un A. Vamos a habilidades. Habilidades, jugador, tijera, gambeta, marcelia, sombrerito, cabeceador, cañonero, finalización acrobática, remate en el primer toque, pase en el primer toque y capitanía. Vamos a estilos de juego. Hombre en el área. Estilos con la com, mago con el balón, esquivo, misil con el balón, llegador y cañonero. Vamos ahora a lo que es lo importante, que es la apariencia del jugador. El color de la ceja lo hemos creado. cero, cero, cero pedido facial número once el color también lo hemos creado más uno vamos ahora a peinados por favor no tocar el color no cambien de color déjalo con el color de defecto dejar el color de defecto vamos a físico que también es importante forma de vestir movimientos y bueno amigos espero que les haya gustado el video no se olviden de darle like y también recuerden que estoy en la página de facebook me puedes encontrar en www.facebook.com tal que antonio león pez y también me puedes buscar en el twitter con el arroba león número siete y bueno amigos no se olviden de suscribirse al canal les mando un gran abrazo pez nos une no se olviden de suscribirse a mi